hay muchas sensaciones que despierta esta canción que es eterna, creo que va a ser eterna así que cada vez que esta canción florece por algo es 20 años de lucha y es una canción de lucha, no es una canción pacifista como por ahí se puede decir es una canción de que te dice, tenemos derecho a vivir en paz total, totalmente y aprovecho también lo uno y vuelvo a atender Rieles en el festejo de los 20 años por el plebiscito del No a la Mina aquí en Esquel en la provincia de Chubut y en toda la Patagonia entiendo Rieles lo que es el conflicto hablábamos también con otro artista un tanguero al principio del programa y sabemos que la humanidad está atravesando también un momento difícil en general y hay guerras también se van tendiendo Rieles de paz a través del arte no sé cómo lo ven ustedes en esta cuestión no solamente aquí sino pasando a otros lugares cruzando el charco grande para ambos lados sí, viste que ahora con las redes las noticias van para un lado y para el otro y bueno uno trata de seleccionar y por ahí tratar de estar en el día no vivir tan enfrascado muchas veces como la cotidianidad te obliga a andar detrás de qué le vas a echar a la olla a la familia un montón de cosas y a veces las noticias te abruman entonces cada uno va como puede o si no puede mirar la tele a veces le llega por su posteo de Facebook los amigos y demás así que de alguna manera uno se entera de esto que vos estás mencionando de todos los grupos humanos que están saliendo a la calle y por distintas razones es más Guille Zunzunegui desde Francia estaba nuestro vecino de acá estaba por salir hoy va a salir el lunes también está en las calles de Francia en las protestas y va a ser el que nos va a comentar la semana que viene ¿ah sí? claro y Guille Zunzunegui está allá el que se sacó la foto con con Artemio Buc con Artemio Buc es el famoso Zunzunegui claro el famoso Zunzunegui y ahí decías son canciones de lucha no pacifistas en el sentido ese edulcorante que le suelen poner a las canciones ¿no? y mirá si serán de lucha como lo que le pasó a Víctor Jara ¿no? por llevar estas canciones ahí directamente nosotros cuando estamos armando esta canción nos pasan un montón de sensaciones y decimos y el pobre Víctor se murió con esa ilusión de un mundo mejor casi se podría decir se murió con esa inocencia con esa como un niño digamos obviamente él sabía exactamente por qué lo mataron y bueno así sabemos que estamos de este lado y del otro lado y hay gente también y que piensa totalmente distinto entonces pero por lo menos nosotros decimos estamos de este lado déjame hacer un paréntesis antes de ir a otra canción vuelvo a lo y lo he dicho al aire porque ustedes me pueden dar ahí el positivo o el no positivo tendiendo rieles también con el arte con la cultura en la paz y no en el sentido edulcorante de la palabra cuando se hizo Los Trabadores antes de Los Trabadores del año pasado cuando tocó Alejandro Yones ahí que lo dije al aire que fue una una emoción cuando cuando subieron a cantar juntos y que lo invitaste a Trabador no digo es tan amplia la canción en Patagonia que por ahí tender rieles hacia otros lugares también nos ayuda a crear esto con las diferencias con cada una de las diferencias que tiene etcétera pero encontrarnos en algunos puntos y me parece que fue un golazo eso y yo con el Galenzo si nos conocemos hace años bueno John es un gran autor es un gran escritor es un hombre muy inquieto muy curioso tiene una lealtad muy fuerte hacia su reigambre y sus cuestiones identitarias y entiende perfectamente todas las por ahí todas las voces de los reclamos de las luchas de las cuestiones territoriales y demás entonces desde el arte por ahí hay una una beta donde uno puede cantar y decir de otra manera lo que está pensando entonces él lo tiene es difícil también para él yo sé que es difícil no es tan fácil porque sobre todo el tema territorial de estos tiempos el tema de recuperaciones territoriales y demás es muy conflictivo y eso está en las canciones quieras o no de la trova patagónica está pero ahí tajante que bueno la verdad vuelvo a felicitarlo lo dije al aire el año pasado pero vuelvo a felicitar por ese encuentro también y ya como para ir cerrando lo que va a ser la charla porque en un ratito vamos a estar perdón ahí vamos a pasar para este lado la guitarra perdón ahí esto es radio en vivo Amutuy me gustaría que como yo lo dije recién lo vamos a decir luego pero que invites a la oyentada de nacionales que para este sábado 18 de marzo por favor bueno gente vamos a estar en la encrucijada entre Belin el sábado 18 proyecto por ahí no tenemos esa como esa cuestión de ponernos a escribir pero a veces hace falta cuando nos pusimos a escribir este proyecto Eduardo ahí describió un poco lo que fue salir del sur y caminar américa así que eso es lo que vamos a hacer a través de la música salir desde el sur van las músicas patagónicas para caminar américa desde lo musical viste que no nos escuchen nosotros queremos decir eso todos los días pero no nos sale ni a palos mirá en dos segundos ya lo dijo ahí Amutuy Lucas para finalizar nosotros ya vamos llegando al final del programa gracias por venir gracias por venir acá y vamos a estar presentes ahí en la encrucijada lo esperamos si esperamos a toda la gente que por así conoce y bueno o quiere escuchar nuevamente estas canciones que se yo y ahora vamos a hacer una de Venezuela